Mi nombre es Luz Marleni Echeverry Gómez, yo soy la asistente de movilidad nacional e internacional para la Universidad Católica de Oriente. Desde la Oficina de Relaciones Internacionales ofrecemos varios intercambios académicos con más de 60 instituciones a nivel internacional. Manejamos también a nivel local el programa de movilidad académica Paloma. También tenemos convenio con la RUC y con la FIUG. Manejamos plataformas a nivel internacional como son la plataforma de Inilab y la plataforma PILA en donde pueden aplicar todos los estudiantes activos de nuestra institución. Además, los profesores de tiempo completo, medio tiempo y los administrativos que quieran postularse para algún tipo de intercambio académico. Mi nombre es Alexander Cuervo, soy el líder de Relaciones Públicas Internacionales de la Universidad Católica de Oriente y estamos encargados de la parte de gestión de convenios institucionales, de fortalecer los programas de internacionalización de los programas y facultades, participando a nivel nacional e internacional de diferentes redes y asociaciones y también liderando algunos proyectos locales y nacionales como es la RUC y la Red Colombiana para la Internacionalización. El Centro de Servicios al Egresado de la Universidad Católica de Oriente no solo busca apoyar a nuestros egresados en su vida profesional y personal, sino también crear unos vínculos afectivos a largo plazo entre la universidad y ellos. Dentro de los servicios que encontramos en el Centro de Servicios al Egresado es acompañamiento continuo, asesoría personalizada, bolsa de empleo, reconocimientos, acompañamientos y formación continua. Hoy quiero compartir con ustedes información muy importante sobre el requisito de lengua extranjera para acceder a la graduación en su programa de posgrado. Si eres estudiante de la especialización en pedagogía y didáctica, debes de cumplir con el nivel A2 del marco común europeo en las competencias de lectura y escritura. ¿Cómo cumplir con este requisito? Hay varias opciones. Una de estas opciones es realizar cuatro cursos con el Centro de Idiomas para validar ese nivel A2 de competencia en el marco común europeo. Otra opción es realizar un curso intersemestral para obtener la competencia A1-A2 y poder obtener ese requisito para el grado de posgrado. Otra de las opciones es realizar el curso de lectoescritura, el cual ofertamos en el intersemestral y que tiene una duración de 60 horas de trabajo remoto y trabajo independiente. Otra de las opciones para cumplir con ese requisito, si tienes conocimientos previos, es realizar prueba interna de lectoescritura para homologar las competencias A1 y A2. Bueno, ahora si eres estudiante de maestría o doctorado, el requisito es mucho más avanzado. Debes de cumplir con el nivel B1 del marco común europeo y te preguntarás, ¿cómo cumplo con este requisito? Es muy sencillo. Si has realizado nueve cursos con el Centro de Idiomas durante tu programa de pregrado, estos nueve cursos te servirán para homologar el requisito de la competencia de lectura y escritura para tu programa de postgrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!